Si, yo... Si, yo... Pero echamos a una botina... Espera, espera, espera... Yo lo voy a grabar, pero para otro no voy a grabar... Yo lo voy a grabar desde otro ángulo... Espera, espera, espera... Espera, una foto primero... Ya para aquí, ya para aquí... A ver, foto, foto... Antes de... Quédate, 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 mételo... Hasta abajo, ¿vale? Se ha apagado el de Marshall, ¿eh? Ah, no, no... Va, 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 va... Dale, dale... Y esa también, echarle un poco de alcohol... PICO ¡Mierda, Mierda, Mierda! ¡Lo están viendo,...! ¡Cuidado con Ivano! ¡Cube! ¡Cirque! ¿Qué? ¡Me he estuado aquí con la pasión! ¡Lo que hiciste! ¡Por eso me llaman! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cerveta, gilipollas! ¡Cuida, cuida! ¡En Sofá, en Sofá! ¡En Sofá! ¡En Sofá! ¡A ver, patada! ¡Papá! ¡Y como tenis! ¡Ya! 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 No me llama, ¿eh? Eh, ha ido a la cosa más impagable de la historia. Al puto guardia de la noche. No puede ser que meta la chaqueta en la mano y me la queme. No te vas a pagar mentirada y quítalo que vas a ir a la policía al final también. Qué guapo. La estiada, ¿eh? Ay, papá. Esas son delgas. Es lo que hacen, ¿eh? En realidad. Tú me lo estás riendo aún. Ya está. ¿A qué? ¿Para sacar humo? Me saca mucho humo que vuelve fatal. Es un botafumeio, chaval. Va a doler al chacho toda la noche. No puedo. Voy a hacer lo que debo. Mira, ¿cómo ves? Mira, 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 mira. ¡Fuera! ¡No! ¿Me vas a tapar por puto el vaso? No, ya lo estás riendo, se ha parado. Tú ve, mirad todo el humo que hay en la vez. ¡Fuera! 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 Es que o eso o lo has hecho mal, ¿eh? Lleva las tareas durante un postier. Y esto, mira, ha empezado a arder y estaba así. O sea, podía haber ardido para siempre, chaval. ¡Fuera! 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 Ha salido el americano fan del villano real. Sí. O sea, ha salido... ¡Fuera! ¡Fuera! Mira cómo se ve, qué guapo. ¡Ay, tijeras aquí! ¿Qué no quiere decir que eres aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Atae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Joder! ¡Yendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese puto vape tiene que no se quema! ¡Ahí va, ahí va! Dando botes, ¿no? Dando botes, ¿no? Dando botes, sí. Eso creo que va a estar así hasta mañana, ¿eh? ¡Depa! 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 ¡Apaga un momento! ¡Tú, está a tope eso! ¡Va muy lento, eh! ¡Tú, que eso va muy lento! ¡Que no se ve! ¡Está apagado, está apagado! ¡Está apagado! ¡Tú, dale más! ¡Va muy lento, tío! ¡No puede ser! ¡Pues lo has hecho! ¡Adiós! Igual es que haces mucha resistencia, tú. ¡Saque más boal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale a los dos, tú! ¡Dale, dale a los dos, tú! ¡Tú, mi cago! ¡Mucho humo, eh! ¡Esto se sigue de dedo, eh! ¡No se cancha! ¡Se te ha apagado! ¡Se te ha apagado! ¡Mira que estaba dentro del armario, eh! ¡Una gran peligro, eh! ¡Dale, dale, Giro! ¡Dale, Giro! ¡Dale, Giro! ¡Ese va a salir! ¡No se quina el disco! ¡Oye! ¡Hostia, hostia! Viene al barrio ¿Viene al barrio? ¿Viene al barrio? ¿Viene al barrio? Sopla de armas oxígeno ¿Estás excitado ya? Yo sí Ya, ya, eh, que rico pasas Que el chico va a seguir sentiendo Quita porque es súper Dejalo así Que vean Déjalo, déjalo ahí Siga viendo, déjalo Ahora nos ha regalado Vamos a ir a la mañana Vamos a salir en España Vamos a salir en España directo El callejero El callejero va a salir Que juego para allá Ya nos ha salido bien, ¿no? La siguiente será El nuevo logo del Firefox